Hoy nos reúne la inauguración de la sexta edición del concurso Exposición de Dibujo y Pintura Infantil China en mi imaginación. La exposición es muy bella y se montó en una espléndida sala del museo. Es muy bella por varias razones. La primera y más importante es que los dibujos y pinturas que sobre el tema Un viaje a China hicieron los niños y las niñas mexicanos que hoy nos acompañan, muestran una enorme creatividad, una increíble imaginación en la interpretación de paisajes, ciudades, avances tecnológicos y del vasto patrimonio cultural de esa gran nación que es China, de su civilización milenaria. Este concurso Exposición se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional. Ha tenido un impacto en el crecer cultural de la Ciudad de México, al ampliar horizontes, crear precedentes en la representación plástica infantil y propiciar que se ejercen los derechos culturales, así como fortalecer los lazos de respeto y amistad al generar intercambios culturales como este. A lo largo de estos seis años, hemos visto cómo se consolida el propósito de esta actividad artística que hace uso de la investigación como herramienta, herramienta de conocimiento y el arte como instrumento de creatividad, para que nuestras niñas y niños imaginen la historia, la flora, la fauna, la tradición y la cultura de ayer y hoy de la milenaria China. Me han asombrado las escenas plasmadas de acuerdo con las imaginativas, en las cuales China se hace un lugar fantástico y más querido por viajar. Un viaje entre las dos naciones se vuelve cada día más práctico. Espero que China, en mi imaginación del día de hoy, se convierta en China de mi impresión del futuro. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!